Un cheque en blanco Realizando el show en el Yatanahoga Club, un señor se le acerca. Había estado entre el público, pensó que estaba enojado, pues lo había comparado por su parecido con Fidel Castro, causando carcajadas en el público. Tanto le había agradado la actuación que quiso contratarlo para que cante en sus bodas de plata, pero con un pequeño detalle, que cante en armenio. ¿Se anima a cantar en armenio? le preguntó. Sí, le respondió Alberto. Y fue así que con dos semanas de tiempo, durante horas y madrugadas, escuchando y repitiendo, consiguió aprender la letra de Zaginet Zaginet. Cuando vuelve al club para escuchar cómo cantaba en armenio, queda muy a gusto con la interpretación. Acuerda en el día de la fiesta, hace un cheque y se lo entrega. Alberto lo guarda sin fijarse, y luego de acordar el día y la hora de la actuación, ya en su hotel, se fija dándose cuenta que no tenía un monto. El cheque estaba solo firmado. Era un cheque en blanco. Su primera idea fue cobrar tres mil dólares, después cuatro mil, y cuando llegó al banco, escribió la suma de cuatro mil novecientos cincuenta dólares. Llegó la noche de actuación en el aniversario, en un club armenio, de Teherán. Cantaron Zaginet Zaginet, y una lluvia de rosas blancas cayeron sobre la pareja, al ritmo de la canción. Todo fue muy maravilloso. Al día siguiente, el señor fue al club. Estaba feliz con el trabajo que habían realizado. Y Alberto, como una delicadeza, le informa al monto por el cual había llenado el cheque. Cuatro mil novecientos cincuenta dólares. Se da una carcajada y le dice, ese es su problema. Como dando por sentado que el monto era lo correcto. Luego averiguó y se entera que este señor, tan agradable, tenía cinco pozos petrolíferos. Era increíble lo que le había sucedido. Despierta, Virgen, despierta. Y acércate a tu ventana. Donde te aguarda el telereja. Mi prisionera del alma. Un cheque en blanco. Subicara nanta hili. La 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 la. En Grecia les pasó algo similar de lo que aconteció en el Palacio Real de Teherán. Fueron contratados en el Hotel Hilton de Atenas para cantarle al Presidente de la República, Papadopoulos. Era la época de los coroneles. Apenas llegaron, comenzaron a revisarlos. Y cuando quisieron tocar los instrumentos, nuevamente interviene Alberto, como ocurrió en Teherán. ¡Stop, stop! No, señor. Somos representantes culturales de nuestra patria. Nos merecemos respeto. En el momento de la actuación, cantaron canciones en griego que acababan de grabar en un LP. Saludaron en inglés, francés y griego. Y hasta bromearon por cómo fueron revisados por sus guardias. Una magnífica experiencia, la de Grecia. Llorando estoy lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti llorando estoy. Llorando estoy lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti. ¿Tú? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mi dulce amor? ¡Oh! Regresas junto a mí. Menbupuajupurajey, 16 de agosto de 1973. Así se denominaba el Festival Universitario que organizaron los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional, en el local de la M.O.P.C. en San Lorenzo. Era el 16 de agosto de 1973. Hacía pocos días que habían regresado al Paraguay, luego de varios años de ausencia. Era una noche de mucho frío. Ingresaron a un salón donde estaban los artistas esperando el momento de la actuación. Y entre ellos, Eladio Martínez. Saluda a todos. Y también todos se acercaron a saludarlo. Menos una señorita que ni se movió de su lugar. Entonces le pregunta a don Eladio. ¿Quién es aquella señorita de lindos hojazos que ni siquiera intentó acercarse? Y él le dice. Vení Alberto, te voy a presentar a la niña de hojazos grandes. Por sus venas corre sangre de músicos. Es una mosquera. Se llama Mavi. Recuerda que tenía un poncho. La saludó. Era atractiva y simpática a la vez. Conversaron por un momento. Le preguntó su nombre y algún número de teléfono. Lo memorizó. Al rato subió al escenario con los amigos. Su show gustó mucho. En aquella época estaban pasando por los mejores momentos con el trío. Al terminar la actuación fue a buscarla. Se sacan algunas fotos y se despide con la promesa de llamarle por teléfono. Al día siguiente lo cumple y la invita a una cena en la casa del director del Tesoro del Ministerio de Hacienda, don Pedro Acuña. Y prosiguieron las llamadas, las invitaciones, se veían casi todos los días. Claro, por las noches él tenía sus compromisos laborales. En el mejor momento del romance tenían que dejar el país. Primeramente viajar a Buenos Aires para grabar Vergen Luqueño, La Carreta, Saludo al Paraguay, entre otros temas. Y quedaron con Mavi en volver a encontrarse en España, en las Canarias, donde tenían un contrato de tres meses. Desde Buenos Aires la llama, consulta si podía viajar ella junto a él. Y así lo hizo, quedándose en Buenos Aires hasta el regreso de Alberto y los amigos a Alemania. Volviendo con su madre y su hermana, que también estaban en Buenos Aires para acompañarlos. Se despiden con un hasta pronto y apenas llega a Alemania, se iniciaba el invierno y ya extrañaba su compañía. Mi paraguaya morena mía de tierno encanto, por ti yo canto cocheñé, me lo hecha a ser. Lejos me encuentro y de tu lado prenda querida. Tú eres mi vida, tú eres mi cielo, a mano me ve. Se encuentran con Reinaldo Mesa y Luis Alberto del Paraná, a quien hace escuchar el último trabajo discográfico realizado en Buenos Aires. La frente limpia la vista al cielo, mirando hacia la lejanía de un diáfano horizonte por donde saldrá el sol. Con los brazos en alto, pleno de fe y optimismo. En tu soñado futuro como yendo para un abrazo, con un idealista pensar. Así yo te saludo, mi querido Paraguay. Muy buen trabajo Tocayo, le felicitó Luis Alberto. Al día siguiente, Luis le solicita el tema Saludo al Paraguay. Dame esa canción, yo te la voy a grabar. Aceptó complacido, sin saber que sería la última vez que estaría hablando con él. Pues Luis Alberto regresó a Londres a cumplir sus compromisos laborales. Mi paraguaya morena mía de tierno encanto. Toma la decisión de llamar a Mavi y preguntarle si estaría dispuesta a vivir con él en Hamburgo. No fue fácil para ella, debía enfrentar a sus padres, tenía 23 años. Pero unas semanas después, ella ya estaba con Alberto. Transcurrieron algo más que dos años de aquel festival universitario en la ciudad de San Lorenzo y ya deseaba legalizar la unión. Habló con el cónsul Dido Florentín Bogado y así, el 16 de agosto de 1976, tres años desde aquel día que se habían conocido, estaban firmando el Sí Quiero. Eres humilde, guapa y sencilla, joya de mi alma. Me das la calma, cuide a pe, aria, aje, caba y cun. Solo en tus brazos sueño despierto de noche y día. Dios quiera un día me muera amando en Abaña. Y la madrugada de un frío noviembre lo convertiría en papá, emocionado ante el llanto de su primera hija. Las veces que ella lloraba, Alberto le decía, escuchá la musiquita y le cantaba. Así la llamaron Musi, recedá María. Un año después llegaba Toti, Carlos Alberto. Y lentamente pensaron en volver, hasta que, a inicios del 80, vendieron el local que tenían y regresaron al Paraguay, donde fueron contratados por Chiquitín Maluf para integrar el elenco de El Bosque de los Indianos, donde cada noche el público maravilloso acudía a ver el show. Luego, siguió aumentando la familia, con la llegada de Yossi, Rosa María. Y unos años más tarde nació Chío, Rocío María. Mi encuentro con el general Moshe Dayan. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Benismecha. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Benismecha. Alberto De Luque y los amigos cantaron en un teatro de variedades en Yafo, en el barrio viejo de Tel Aviv. Luego también cantarían en el centro de la ciudad en un gran teatro. En esa actuación saludan inglés y en hebreo, y de pronto decide cantar un tema, pero en hebreo. Se trata del tema emblemático para ellos, Jerusalén of Gold, Jerusalén de Oro. Recibieron una ovación. Al terminar se levanta un señor, se sube al podio y Alberto lo reconoce. El señor, como no hacerlo con el parche que llevaba sobre el ojo izquierdo, era el general Moshe Dayan, diciéndole congratulaciones, preguntándole si podían tener un nuevo encuentro para conversar. A la semana le llaman y se lleva a cabo la entrevista. Apenas verlo, le pregunta por su guitarra para cantarle Jerusalén de Oro. Alberto se larga a cantar a capela. Inmensa fue la alegría del general. Le dice que quería llevarlo con él al desierto del Sahara para cantar a los soldados judíos. Con todo gusto, general, le responde. Días después, en un avión que trasladaba para caidistas, fueron llevados al desierto. Llegaron a la hora del almuerzo. Hacía por lo menos 60 grados. En el comedor, lo ven al general Moshe Dayan esperando su turno con el plato en la mano para ser servido, al igual que soldados y otros jefes militares. Y comparte con él y con los soldados el almuerzo. Luego, le preguntan si quería conocer el Mar Rojo. Los llevaron en una lancha que tenía el fondo transparente de cristal. La maravilla del mundo marino estaba a la vista. Podían ver montañas de corales, peces, de infinidad de especies. La madre naturaleza en su máxima plenitud. Actuaron esa noche en un show de varios artistas para los soldados. Hacía mucho frío. Y así como debía hacía tanto calor, a la noche hacía un frío increíble. Regresan a Tel Aviv como a las 5 de la mañana. Una experiencia extraordinaria. Gracias a Israel, gracias al general Moshe Dayan, por haberles permitido vivir aquella experiencia única en el desierto de Sahara. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benismecha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benismecha. Operación Retorno después de 30 años Y comenzó la Operación Retorno Tenían que vender el local Luego compran cosas para la futura casa en Asunción Y ahora, después de 35 años de aquella histórica mudanza De todo cuanto trajeron Solo quedan dos copas de cristal para el recuerdo Casi 30 años después Cuando decide regresar definitivamente al país La canción que nunca podía escribir Para su querida y abnegada madre Ya tenía nombre, versos y música Así, nace en Hamburgo en el año 1979 Tu imagen, mamá Ven, nacerá yo un niño Cuando dejé mi país Mi madre dijo, violando Te aguardaré siempre aquí Te pido regreses por hoy No déjate, olvides de mí Mamá, yo volveré un día Ya más no pude decir Con mi guitarra en la mano Un beso le di al partir Gané tanto que por el mundo Con mí no se inicia a vagar Pero amor como el de mi mar Ya nunca podré contar Hace mucho tiempo quiero regresar Junto a ti, mamá Pasos años, corren y mis ansias Crecen cada día más Mi vida ha cambiado Mi rostro, marcado del tiempo ya está Pero aquí en mi mente Tu imagen querida siempre está, mamá No llega a distancia Te ofrezco esta humilde pregaria de amor Que te lleguen a la dormida Y tú muy quedo allí en Asunción Cuando sientas que el aire te besa Por favor, te pido, besalo también Que sentir y aliento de tu hijo Que quiere besar y abrazarte Con esta canción Mamá, cuando sientas que el aire te besa Por favor, te pido, besalo también Que sentir y aliento de tu hijo Que quiere besar y abrazarte Con esta canción Mamá, yo volveré un día A una promesa que el destino quemó en mis labios Y en mi corazón fuera tiempo Y así, así llegó tu vejez Mamá, hoy sé que debo volver Mi larga ausencia va llegando a su final Y aunque mi vida ha cambiado Mi rostro, marcado del tiempo ya está Aquí en mi mente tu imagen querida Siempre está mamá Con mi guitarra en la mano Un beso de día al partir La neta no fui por el mundo Con mi no se lucía vagar Pero amor, tu amor de mi mar Ya lo único que podré contar Hace mucho tiempo quiero regresar Junto a ti mamá Más dos años corren y mis ansias Crecen cada día más Mi vida ha cambiado Mi rostro, marcado del tiempo ya está Pero aquí en mi mente tu imagen querida Siempre está mamá Y de la distancia te ofrezco Y también le pregaría de amor Que te lleguen a la regla Y todo y que no hay una solución Mamá, cuando sientas que el aire te besa Por favor, te pido bésalo también Que sentir el viento de tu hijo que quiere Besar y abrazarte con esta canción Mamá, cuando sientas que el aire te besa Por favor, te pido bésalo también Que sentir el viento de tu hijo que quiere Besar y abrazarte con esta canción Que nacerá yo un niño Cuando dejé mi país 1980 El anhelado regreso A inicio de ese año Pudieron vender el local Y Mavi vuelve con los niños a Asunción Él se queda a terminar los papeles A entregar el local A embarcar los aparatos de producción Y multiplicación de cassette Lo mejor fue la preparación de ese viaje Su intención era llegar a Asunción Poner una fábrica de cassette Trabajar con la familia Y ganar el pan para todos Y cantar como si fuese un hobby Y llegó el momento de dejar la ciudad Donde había llegado Hacía 20 años Donde había logrado triunfos Algunos fracasos Dejar la ciudad que lo había acobijado Luego de tantas luchas No fue fácil No fue fácil abandonar Lo que había querido tanto Su querida ciudad de Hamburgo Se despide del profesor de flauta Como también de la profesora de canto Con lágrimas en los ojos Con un nudo en la garganta Las calles de Hamburgo Le parecían tristes y desoladas Pero era él Quien estaba desolado Entrega al comprador su auto Mercedes Benz Y luego toma el tren para Bruselas Bélgica El avión rumbo a Madrid Para hacer transbordo en Lapa Hasta Asunción En Madrid se queda tres días Para visitar a Johnny Torales Y Alma María Y así regresa definitivamente a su país Después de treinta años Pensar que el permiso de su madre Fue solo por un año Con el mundo yo he cantado Ay, qué linda es la tierra mía Con el mundo yo he cantado Ay, qué linda es la tierra mía El reencuentro ya en Paraguay con Mavi Con los dos chicos Musi y Toti Y con su madre Sus hermanos No parecía real Estaba de vuelta al país Que lo vio nacer Fueron a almorzar En casa de su hermana Lali Donde también estaba José Voltolini Un gran amigo que conoció en Roma Y que había regresado Definitivamente al país El sueño que no fue El sueño de la fábrica de cassettes Lentamente se iba disipando Los falsificadores hicieron una campaña en su contra Y hasta afiches levantaron en Puerto Elsa Parecía que el negocio ilegal era de Alberto Reproducir 4.500 cassettes por día Era casi un sueño imposible Había invertido cerca de 60.000 dólares Para traer la máquina Y no podía trabajar Por causa de los falsificadores Alberto llegó un domingo Y para el miércoles Ya estaba contratado En el bosque de los indianos Por Chiquitín Malufo La palabra que moja mis ojos Se llama imposible Porque ausente está mi cariño En tu corazón Fue un éxito sin precedentes Quedaban 200 a 300 personas por noche Fuera del local Porque no había lugar Fue seguramente la mejor época Para los músicos paraguayos Chiquitín Maluf pagaba muy bien a los artistas Fueron siete maravillosos meses en el bosque El mejor recuerdo de aquel tiempo En noviembre, una nochecita Estando con Chiquitín Juan Carlos Galaverna Y Sergio Rojas Le dice de pronto Tendrás que buscar reemplazante Porque a fin de mes Yo me voy No puede ser Tenemos como 13.000 reservas para diciembre Le responde Chiquitín Todo comienzo tiene un final Yo voy a dedicarme a la TV El primero de diciembre Empiezo en Canal 9 Como artista exclusivo Imposible se me hace la noche Cuando te recuerdo Y es inútil creer que algún día Yo te olvidaré Pero basta tan solo que puedas Decirme te espero Para que esa palabra imposible No tenga razón No tenga razón Quiero Dios llegar a vos Con la fe y mi cantar Quiero Dios emitir tu amor Musitar rezo y piedad Estando vos cerca de mí Y caminar con tu bondad Y no ganar la carabal Y no ganar la carabal Gente de amor Gente de paz Carlos Nis y Alberto Comenzaron a preparar el guión Habló con el presentador del programa Que sería Humberto Rubín Se llamaría Una Navidad con Alberto de Luque Consiguieron auspicios En Paraguay En Paraguay en esa época No era difícil conseguirlos Silvio Martínez Y Romildo Delgado Funcionarios de Canal 9 Conversaron con ellos Sobre el libreto Conoció el estudio Donde se grabaría Y tenía un problema De acústica Resolvió instalar Algunos ventiladores grandes Y un piso de madera Trabajaban por las noches Para sorpresa del director del canal Había camaradería Con todo el equipo Y el 23 de diciembre A la madrugada Como a las 3 Terminaron de editar El primer programa Yo contigo de la mano Mi caminos andaré Y las piedras serán flores Y la tierra andan brigar Vos y yo seremos todos Y los dos La canción Vos y yo seremos todos Y los dos Una canción Mi primer show En la televisión paraguaya La noche es serena De gris atadir El invierno triste Que en diciembre hay En tierras extrañas Donde siento frío Sin tus navidades O mi paraguaya Y llegó el 24 de diciembre 21 horas Una navidad Con Alberto de Luque Semin Después de 30 años Pasaría Una navidad Con su familia Y en su país En un momento Del programa Se veía El puerto de Hamburgo Londres Y una nieve Que caía Parecía tan real Mientras él Traspiraba copiosamente Yo me siento triste Al saberme lejos Lejos de tu cielo Naimo yoya Y solo me resta escribir Un verse En tu homenaje Hache Paraguay Eran kilos y kilos De isopor curubicado Que eran lanzados En baldes Desde arriba Y los ventiladores Esparcían Haciendo que pareciese Nieve Fue un logro excelente Causó curiosidad De tantas personas Que preguntaban De donde habían sacado La nieve El programa Fue un éxito Los invitados Fueron El padre Viedma Con el coro De niños Del salesianito Cantando villancicos Y Marisa La reina morena De la canción Fue un éxito Fue un éxito Fue un éxito Paraguaya De trenzas floridas Y un templo De la arte Y vergel de natura Yo traigo el amor Y en música pura La voz de una raza Que vuelve a la vida Música Música Eres a mi mi, moco y velo, se lo jande trivita, cuya será gui, será que mi mi, fue jarente, lo deje, sape pa'lán, mi jovi. Eres a mi mi, vagaro, que es andelo, pe ama, pa'lán, mi jovi. Y el mar con sus olas de oro y plata, en la isla, na'yay, pa'lán, mi jovi. Lo besen mis labios, melódico verbo, de selva olorosa, de azul a rollo, de verdes campiñas, ciudad colonial. Y vibren conmigo las cuerdas del arpa, riente y llorosa. En dulce y alaba, canción de la tierra, que aroma el yerba. Y pulsa la lía que nunca enmudece y tiene una historia. El lengua armoniosa, de virgen, artista, heroica y gentil. Y rimpan cantares que endulzan mi canto, dolor de mi gloria. Un miel de la patria, de los nazares, y del llan dutí. Y también más, la mayoría de los programas folclóricos, y del llan dutí. La lía, la lía, la lía, la lía, la lía, la lía. La lía, 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 la lía. Y de ahí en más, la mayoría de los programas folclóricos, de una o dos horas, los producían con Carlos Nis en el canal. Así trabajaron como cinco o seis años. Fue diferente para Alberto. En México hizo televisión, como artista. Pero en Paraguay fue productor y artista. En 1986, pronto cae enfermo. Estuvo tres semanas internado en el sanatorio Cruz Blanca, de una hipertensión que le causó una lesión cerebral. El doctor Molinas le aconseja, si querés seguir viviendo, en vez de 20 pasos, vas a dar 10 pasos. Decide dejarse de la televisión y dedicarse a producir sus programas musicales por radio, como hasta hoy día. El nombre, revista musical de Alberto De Luque. Al año de su enfermedad ocurre una situación con autores paraguayos asociados APA. Juntamente con Florentín Jiménez y el doctor Antonio Escobar, representaban a un grupo de músicos que pedían a APA la modernización de la institución con la implementación de la informática. El presidente era Crisculo Melgarejo. No se podía, lamentablemente, remar contra la corriente. Y muchos no entendieron la lucha en favor de ellos, de transparentar las gestiones de los autores y compositores nacionales. Dionisio Villamayor, un excelente compañero. Había regresado definitivamente al país Dionisio Villamayor, un excelente músico, una persona extraordinaria. Alberto le ofrece sumarse al grupo y empezaron a trabajar juntos. Con él los viajes se llenaban de anécdotas, de risas. Dionisio era quien creaba las historias y los cuentos, como si los hubiera vivido realmente. Sus anécdotas lo acompañan hasta hoy día. Dionisio fue uno de esos pocos músicos de aquella época que aprovechó su estadía en Europa, estudiando música y poniendo en práctica lo aprendieron. Su buen carácter y su humildad lo han caracterizado siempre. Los dejó muy temprano, pero su recuerdo permanece en sus hermosas composiciones. Mi regreso a Buenos Aires. Viajaba a Buenos Aires dos veces al año para cantar a la gran urbe porteña en programas de televisión, algunos con Luis Andrini. Un domingo lo invitan para cantar en la ciudad de Merlo. Donde había pasado sus primeras aventuras recién llegado a Buenos Aires. Faltando minutos para el show, se le acerca un joven, le pregunta si era Alberto De Luque. Sí, le contesta. Le preguntó si alguna vez había vivido en Merlo y le explica que fue el primer año en casa de su tío. Se presenta y dice, yo soy el hijo de ese tío tuyo. Me llamo Manuel. Él lo recuerda como un niño que andaba gateando en esa época. Vengo a pedirte un favor, señor Alberto. Siempre quise saber qué ocurrió con mi mamá. Compañero Manuel, yo te agradezco que hayas venido a saludarme, pero todo aquello ya pertenece a un tiempo pasado. Don Alberto, hace más de 25 años que vivo con la duda de ese tema y de una vez quiero saber qué pasó con mi mamá. Yo le pedí permiso a mis padres para que usted cuente a la gente qué pasó en mi casa con mi madre entonces. Cuando usted esté cantando, yo me voy a acercar a mis padres y una vez más le voy a pedir que cuente la historia para que yo pueda salir de dudas. Porque aquí en Merlo, muchos iturbeños lo comentan aún. Ante la insistencia del joven y en una situación difícil que no podía creer que estaba sucediendo, acepta. Cuando ya estaba cantando, de pronto se acerca al joven a la mesa que estaba frente al escenario y le grita que cuente la historia. Algunas que otras personas lo apoyan al joven. Entonces Alberto aclara que contaría una historia que ocurrió ahí en la ciudad de Merlo hacía aproximadamente 30 años y que lo hacía a pedido del propio hijo de la señora. Y entonces narra la historia de cuando trabajaba en la bicicletería y que un mes su patrón se olvidó de pagarle. Y todo el desenlace que vino luego. Se produce un murmullo de la gente y él, dirigiéndose a la señora, ya pasaron más de 30 años. Quiero que usted sepa que no le guardo ningún rencor y que conté esta historia porque su hijo Manuelito me lo pidió. Toti, su hijo, integraba el grupo que lo acompañaba por entonces y fue el testigo de aquel domingo en Merlo donde el público se levantó en afán de solidarizarse con su historia que ya tenía 30 años. Ahí se puso a llorar. Recordó aquel momento y la impotencia de sus escasos 16 años y de su tremenda soledad. Son cosas de la vida. Al artista exitoso todos querían escuchar contar la triste historia del chico que un día quedó sin techo y sin pan. Pero gracias a Dios fue el episodio que cambió su vida y el destino se apresuró a buscar su tiempo. Vergel Luqueño Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas Arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer Lleva el beso ya posterero de la frágil mariposa Vivándone y tarde rosa y al vivarado clavel Vergel Luqueño fue la composición que grabó en octubre de 1973 en Buenos Aires posiblemente el tema que más profundamente se haya adentrado en el gusto popular del pueblo paraguayo. A 42 años de su grabación hasta hoy día cuando sube al escenario la gente la sigue solicitando. Él recuerda que Dionisio Valiente el autor de la música su esposa y su hija lo visitaron un día era una tardecita de agosto en la casa de su hermano Brígido donde se hospedaba con sus compañeros Dionisio aquel amigo de infancia el hombre que lo llevó a la ciudad de Luque para comprar su guitarra ¿lo recuerdan? Valiente le había traído dos versos uno con letra y música dedicado a su hija y el otro con letra de Juan Torres y música suya encargándole que prestar atención al tema que le dedica a su hija lo llevó en papeles pentagramados con la melodía escrita cuando él termina de mirar los versos enseguida le gustó vergel luqueño porque parecía una acuarela luqueña de melodía sencilla con no más de 20 compases él decide agregarle una introducción de introducción que le dio más fuerza al tema en un momento cuando le pasa en el micrófono saluda y agradece la demostración de afecto enseguida aclara hay algo muy importante que quiero compartir